Los eslavos se lavan los días en la guerra Escurren desgracias en el patio del fondo O del frente Dan vuelta el delantal Sacuden Ponen por delante el pasado Gotea El pasto regadera de los días La guerra A Europa le falta la E De Yugoslavia Y los eslavos andan así diciendo Que el espanto se quedó con la faltante Que cada dialecto la necesita para sus cosas Más íntimas, más populares Como colgar al sol el trapito del rencor Como una bandera Dejar que el viento nos escurra En realidad no dicen nada los eslavos Así como nada dice una bandera Un país que se falta a sí mismo Convengamos entonces Que los eslavos no dicen nada O nada Que uno que no sea eslavo Pueda entender Como si acaso fuera entendible algo Si a uno le falta la cara A otro la mujer Al de más allá el más acá Y así no hay quien entienda Ninguna ausencia O seré yo Que no encuentro la diferencia Entre el cero Y un agujero O la o Entre la i mayúscula Y la l minúscula Y el uno Palitos, rayas, líneas Entre un serbio Y un croata Y un esloveno Entre un gitano Y un judío Musultiano Y un esloveno Por eso digo eslavo Porque me gusta la palabra O seré yo Un eslavo perdido En un país Con tres u Y ninguna e Lo cual es una utopía Jau-gurú He dicho A Europa Le falta la E De Yugoslavia Ahora también digo que Todos los muertos Del padre de mi padre Son mi padre Todas las guerras Son mi disolución Todo 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 Me falta En la palabra Todo Hasta la E Me duele En la palabra Eslavo Me ausencia Del dolor Es la voz La letra Eslava Los eslavos Se pierden En cada pérdida Sin eslavo Sin mapa Que pueda Abarcar el agujero Se cocen En cada aguja Se pinchan En cada borde Se remiendan Los miedos Sin remedio Siguen Muriendo Los eslavos Chupan del dedito Y se vuelven A marear En el tiempo Que sigue girando O son ellos Nosotros Ese remolino Que los va lavando O ahogándose En el punto final Del llanto A Europa Le falta La E De Yugoslavia De Yugoslavia De Yugoslavia Gracias.